Y se viene el tiro de esquina a la caldera. Alex Telles. Rakitic. Modric. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Jesús Navas. Cristiano. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está y lo señalan, posición adelantada de Cristiano. No sé para qué le ponen la pelota a este jugador, Marito, si es que te parecía estar tuiteando cuando recibió el balón. Vive en posición adelantada, por eso no es de estreñarse que otra vez tenga razón el asistente. Eden Hazard. Alex Telles. Hazard. Ahí tiene el empate. Formidable la comba. Qué bien que le pega con cuánta calidad. Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Recibe y toca de nuevo. Lleva la pelota a zona de peligro. Interceptando el pase. Atentos que lo están ahogando con la presión. Coutinho. Cristiano Ronaldo la tiene. Suárez. Y sale para un tiro de esquina. Y ahí está. Gol. ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Ha sido una espectacular construcción de juego. No era bueno el centro. Pica antes de llegar a él. Le pega de sobre pique. ¡Qué golazo! El partido por ahora. Dos a uno. Modric. Filipe Coutinho. Iván Rakitic. Ha perdido la pelota. Luisito Suárez. Messi. Filipe Luis. Iniesta. Atento a que lo lleve Isco. ¡Iba el remate! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Van de rozar con los puños. Felipe Luis. Francisco Alarcón. Isco. Isco la tiene Majisco. A ver qué hace. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Pero si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Luis Suárez. Luis Suárez. Cristiano Ronaldo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Luis Suárez. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Cristiano! ¡Atajador impresionante! Con el disparo ahí nomás. Ese es Leo Messi. Ese es buen cintro. Luis Suárez. Iniesta. Está para pegarle. Ha tapado esa pelota. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Atinto con el pase. Bueno. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Jesús Navas. Filipe Luis. El árbitro que nos dice. El árbitro se fije. Están todos en la cancha. Arrancamos. ¡Epa! Este es buena. ¡Ojo arquero que se viene! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Con la pelota Carabajal. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Jesús Navas. Ahí va Cristiano. ¡Y se anima a darle! Un córner para prolongar el ataque. ¡Viene Cristiano! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! De las jugadas que se preparan entre semana. Porque la pelota parada es vital. Y se entiende al ver esto el porqué. Claro que me gustaban los cóndes. Pero goles de cabeza. Muy poquitos. Pero me encantaban. Este es un golazo para que entre en el top ten Marito. Esto hay que enmarcar el gol. Pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el pase. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Se acerca zona de ataque. Se están prestando la pelota nada más. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Messi. Suárez la tiene. El balón está suelto. La caseta. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Cristiano. Lleva la pelota. Zona de peligro. Balón interceptado. Han completado la jugada. La caseta. La caseta. Coutinho. Sin duda falta de pique. Dos movimientos desde el banco. El técnico busca mejorar. El técnico que hace dos cambios. Buscando mejorar el funcionamiento de su equipo. Acomodando la pelota para el córner. Recibe la bolcha. La puede definir. Y se asoma merodeando el área. Lo quita Madrid. Madrid. Se les acaba la oportunidad de hacer más corta la diferencia. Filipe Luiz. Y ni está. Nelson Semedo. Buena pelota por la banda. Cristiano Ronaldo. La tiene. ¡Va el disparo! Pueden creerlo. Otro tiro de esquina más. Se va del campo quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido. Sí. Y huella. Y huella porque realmente fíjate el público como aplaude. Filipe Luiz. Atento que lo lleve Isco. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Filipe Coutinho. Nelson Semedo. Cristiano Ronaldo. Isco la tiene. Magisco. A ver qué hace. Otra vez a jugarla desde el córner. Le pega, le pega. Estuvimos a nada de gritar un goloso. Ahí no hay que buscar la técnica. Hay que pegarle y fuerte. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Juega el balón de vuelta. Modric. Toño Valencia. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Y el traslado que queda en un rival. Y ni esta. Messi. Se van acercando. Vino en oportunidad clara. Y pensar que imaginábamos un partido parejo, Mario. Sí. Nos han engañado. No solamente a nosotros. También al público. Interceptado justo a tiempo. Cristiano dirige el ataque. Le acaban de sacar la pelota. La tiene Müller. Se están adueñando de la redonda. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Modric. Paso horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Que le digan estos muchachos que marcar en el último minuto vale igual. Que tengan un poco de paciencia. Que no se les termina las posibilidades todavía. A veces entra a la... Ahí está. Lo encontraron. Se viene el gol. Atentos. Y postea. Formidable la comba. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Será un gol nada más marito para salvar el honor. Eso y sumar uno a la estadística. Pero poco más. Y poquito más. Yo creo que esto lo único que hace es pintar o adornar el resultado. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Isco la tiene. Majisco. A ver qué hace. Colazo. Colazo. La manda a guardar allá abajo donde el arquero no tiene lugar. Ha sumado 2 y seguramente no queda satisfecho con eso. A esta distancia. Si falla Fernando. Hay que echar. Ya estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Anticipando bien Cristiano. Isco. Parijo. Se acerca zona de ataque. Balón interceptado. No han completado la jugada. Parijo. Hasta abajo se viene Suárez para participar. Este grande para Cristiano. Gol. Cristiano Ronaldo. Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Sala. Se va a quedar con la pelota Cristiano. Machirano. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí buscarán llegar Le Sten. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Hay cuatro minutos de tiempo agregado. No es mucho. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Y le pega. Pega el balón en el trabiceño. Ahí está el arquero con la pelota en sus manos. No pasó nada más que un susto. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Epa! Este es buena. ¡Epa! Final, final del partido.